Esto es Progresivo de Guarancha Cuando ella me dejó Corazón, corazón, mal herido corazón Corazón, corazón, te destrozó todo mi amor Te marchaste y me robaste el corazón Corazón, corazón, mal herido corazón Corazón, corazón, te destrozó todo mi amor Te marchaste y me robaste el corazón Que ingrata esa mujer, que robó mi corazón Y se fue lejos de mi, dejando este dolor Solitario me quedé, cuando ella me dejó Corazón, corazón, mal herido corazón Corazón, corazón, me destrozó todo mi amor Te marchaste, me robaste, el corazón Corazón, corazón, mal herido corazón Corazón, corazón, me destrozó todo mi amor Te marchaste, me robaste, el corazón Corazón, corazón, mal herido corazón Corazón, corazón, me destrozó todo mi amor Te marchaste, me robaste, el corazón Corazón, corazón, mal herido corazón Corazón, corazón, me destrozó todo mi amor Te marchaste, me robaste, el corazón Corazón, corazón, mal herido corazón Corazón, corazón, me destrozó todo mi amor Te marchaste, me robaste, el corazón